Hola, el nombre es María, mi nombre es Jesús y estamos en el Festival Internacional Corto aquí en Guanajuato. Es un foro muy abierto a todas las ideas y bastante interesante para todos aquellos que quieren aprender algo nuevo a diario. Y aparte la ciudad es una locación bellísima como escenario natural. Nada más, no sé, vénganse.